Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal, estamos una vez más en cada último bye. Bueno, hoy tenemos nuevas noticias que algunas son acorde a la temporada 7, pero el resto son algo que se encuentran en los archivos del juego que puede que en el futuro, o quizás en la próxima beta podamos probarlos. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Para lo primero que tenemos es algo referente al modo asedio de los no muertos. Y es que en los archivos del juego se ha encontrado una imagen referente a esto donde se puede ver todos los modos que hemos jugado en el asedio de los no muertos. Pero aquí lo curioso es que si ven bien, se alcanza a presenciar lo que parece ser otro nuevo modo que posiblemente están desarrollando. Y en este nuevo modo quizás puedan haber lo que ya dijimos como nuevas torretas, nuevas recompensas, nuevos zombies y más cosas. Pero aún no podemos asegurar que esté confirmado. Sin embargo, recordemos que las preguntas de Ready, los desarrolladores habían afirmado que el modo asedio de los no muertos tendría continuación. A lo que también se referían que este modo va a evolucionar para que veamos cosas nuevas que por ahora no creo que lo veamos en la temporada 7. Sino cuando vuelvan a traer este modo luego de que lo saquen por un tiempo. Y además dicen que estas preguntas lo sabremos dentro de unos días o semanas. A lo que puede ser cuando se vuelva a actualizar la comunidad de Ready o cuando salga la beta de la temporada 8. Lo siguiente que tenemos es que han vuelto a sacar imágenes de lo que son los personajes que se vieron en la pre-alpha de la beta de la temporada 6. Y cabe resaltar que acá tenemos a 33 personajes que puede que hubiéramos visto en la temporada 6. Pero creo que la razón por la cual no metieron al resto de personajes es que en la temporada 6 ya teníamos a 21 personajes confirmados. Y que metieran a 33 personajes más sería algo exagerado. Además recordemos que en una beta al ver mucho contenido el resto lo dejan para las siguientes temporadas. Por lo cual es muy pensable que estos personajes aún sigan guardados en los archivos del juego. Porque al meter cosas nuevas a un juego requiere mucho tiempo de desarrollo. Ya que se quieren asegurar de que no haya ningún error o fallo al meter cosas de la beta. Por lo que aún no podemos asegurar que estos personajes los veremos en la temporada 8. Pero si puede que los volvamos a ver en la próxima beta que saldrá a mitad de la temporada 7. Así que por ahora habrá que esperar a que den más noticias sobre de que manera meterán estos personajes faltantes para el juego. Otra cosa que hay es para recordarles que pronto saldrá lo que es la siguiente ruleta de la temporada 7. La cual viene a ser del helicóptero legendario junto con el personaje del Blackjack del Black Ops 4. Si no me equivoco. Además cabe resaltar que este puede ser la primera ruleta en la cual no traerá un arma legendaria. Y por lo cual la ruleta tendrá contenido enfocado al Battle Royale. Y ahí les estaré mostrando un adelanto de lo que es todo lo que vendrá en esta segunda ruleta. La fecha de salida de esta ruleta es el día 30 de agosto. O sea el día de mañana. Así que para los que quieran obtener algo de esta ruleta. Vayan ahorrando o comprando sus cut points. Porque no queda mucho para que salga esta nueva ruleta. Y hablando de ruletas respecto al del Reaper legendario. Han mostrado una imagen donde hablan que al conseguir lo que sería el personaje. El arma legendaria y el lanzacohetes épicos. Darán de recompensa adicional lo que es un cuadro épico. El cual estarán viendo la imagen. Que si hay que admitir que está muy chévere. Pero creo que es obvio que para conseguirlo tendrás que comprar toda la ruleta. O al menos que te toquen esos tres objetos que ya hablamos. Pero ni en sueños nos podrá tocar esas armas. Ya que hay dos cosas legendarias que son el Reaper y la ametralladora M4. Y sus probabilidades de porcentaje de que salgan son muy pero muy bajas. Pero bueno para dejarle a esto. Les mostraré otra imagen donde muestran como se ve el Reaper legendario en el Battle Royale. Y por lo tanto esta ruleta creo que llegará de esta semana a la otra. También tenemos que en los archivos de la versión china se ha encontrado algo nuevo. Y este viene a ser lo que es un nuevo operador para el Battle Royale. El cual lleva el nombre de Crash Hopper. Que en español significa saltamontes. Y creo que este operador tiene que ser el que vimos mediante un gameplay del Battle Royale de la versión china. Que fue hace mucho tiempo. En el avión modo Pro-Hound en el cual se podía usar dos operadores. Uno era el pulso de visión donde podías ver a los enemigos a través de las paredes por un corto periodo de tiempo. Y el otro era una clase de supersalto. Que como dice el nombre podía saltar de una manera alta. Y creo que este último podría ser el próximo operador del Battle Royale. Que puede que lo veamos en la beta de la temporada 8. Pero por ahora mientras no haya más noticias sobre esto. Pues este operador al igual que los personajes de la pre-alpha. Seguirá estando guardado en los archivos del juego. Además han mostrado modelos 3D de lo que es el XPR 50 y pico que vimos hace unas semanas atrás. También con un skin de la cera. Que también aún siguen en los archivos del juego. Pero si sigue mostrando más cosas de esta arma. Puede que muy pronto la veamos. Y ese muy pronto puede ser en la beta de la temporada 8. Aunque por ahora no estamos muy seguros. Aparte de esto también en la versión china. Ha mostrado una imagen promocional de lo que es el próximo evento de la temporada 7. El cual llevará el nombre de Ataque Cibernético. Y que además en la imagen verán lo que son las recompensas destacadas. Que darán por realizar el evento que son una SKS épica. Y un skin del personaje de cero que se ve muy asombrosa. Y sobre el evento estará comenzando el día 3 de septiembre. Tanto en la versión china como en la versión global. Pero si no llega a ser en esta fecha. Pues sería para el día 2 de septiembre. Para acabar también en la versión china. Han revelado un video cortito. De lo que son las animaciones de una LK24 legendaria. Que al parecer la versión china se llama G37. No sé la razón por la cual se llama así. Pero bueno. Ahí estarán viendo lo que son los 4 diferentes tipos de animaciones. Que se cambian cuando realizan una cierta cantidad de bajas. Y también esperemos que esta esquina del futuro. Llegue para la versión global. Pero creo que puede haber posibilidad de que llegue. Ya que últimamente en cada temporada más o menos. Traen lo que es algo de contenido de la versión china. Como cajas, ruletas, vehículos y más cosas. Y esta arma legendaria si tiene probabilidad de que llegue a la versión global. Pero en una temporada futura. Y bueno gente. Eso es todo por el video de hoy. Como vimos parece que están comenzando a preparar una nueva dificultad. Para la serie de los no muertos. Que como dije puede que aún lo veamos en la beta de la temporada 8. O cuando el modo regrese luego de que lo quiten durante un tiempo. Así que bueno gente. Hasta aquí el video. Y si te gustó déjate un buen like. Compartan si les agradó. Y sobre todo de dejar tu opinión en los comentarios. Bueno sin nada más que decir. Muchas gracias por verme. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!